Hola amigos de Capricornio, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a realizar la lectura correspondiente ya esta semana. Antes de comenzar tengo que dar una información importante que me han dado los maestros hoy domingo en la tarde. Tiene que ver con el día 21 de diciembre de este año 2020. Me han presentado ese día como el día rojo. Es el día en el cual a través de la meditación vamos a recibir la información o la confirmación para algunos para saber cuáles son tus dones, talentos y facultades. Ese día en particular, el 21 de diciembre, es la antesala a la sanación que vamos a tener desde el 22 hasta el 31 de diciembre de este año. Entonces, ese día solamente tienes que meditar a la hora que tú puedas, no hay un horario en específico. Entonces, si puedes en la noche, después de tu trabajo, ahí tú lo vas a manejar y si quieres acompañarlo de ayuno, de tomar abundante agua o no comer carne, es decisión de cada uno. Lo único que piden es que medites ese día para recibir la información. Ese día especialmente va a haber una vibración y una energía muy fuerte. Probablemente andemos un poco cansados o probablemente cuando estemos en la meditación vamos a recibir una energía muy especial, muy diferente a las demás meditaciones que hayas podido hacer. Ya voy a hacer el video explicando de qué se trata la sanidad que viene del 22 al 31, pero no lo voy a decir acá porque se me va a extender mucho el video. Y a partir de esta semana del 14 al 20 de diciembre vamos a tener una semana muy especial porque vamos a estar recibiendo, vamos a estar siendo llenados del Espíritu de Dios esta semana para los milagros nuevos que vienen para la humanidad. Cada persona que crea en este mensaje, porque recuerda que todos los mensajes que vienen de Dios los creemos por fe. Entonces, si lo crees por fe, se va a materializar y esta semana probablemente empieces a ver que tu casa está muy iluminada o empiezan a aparecer plumas dentro de tu casa o donde vayas caminando van a empezar a aparecer plumas confirmando que estás recibiendo la presencia de Dios o que estás a puertas de recibirla. También puede ser que prendas una vela, una veladora y la llama se intensifique mucho su luz. Entonces, todo tiene que ver con la luz también esta semana y con la confirmación de plumas, ¿ok? Bien, vamos a empezar tu lectura Capricornio. Vamos a ver qué dicen los maestros y guías espirituales a través del tarot. Bien, comenzamos. La primera carta para Capricornio. Tenemos el rey de espadas. La primera carta para ti. Probablemente estás lidiando con una persona del signo de aire, como puede ser Gémenis, Libra o Acuario. Probablemente estás, si no es por signo, la característica de esta persona con la cual estás lidiando mucho es una persona un tanto autoritaria o tú estás así últimamente. Eso lo tienes que canalizar seguro. Yo digo el mensaje y tú dices, este soy yo o es una persona con la cual estás lidiando. Puede ser tu padre o puede ser un jefe de tu trabajo que tiene una cierta autoridad sobre ti. Si es un jefe, por ejemplo, es una persona que ha estado últimamente muy, la palabra la tenía, pero se me fue, como molesto con la vida, muy alterado, muy enojado. Está como con las energías a mil por horas, pero de una manera un tanto más negativa. A veces contesta mal, a veces está un poquito más agresivo a la hora de contestar. A veces se altera con mucha facilidad. Entonces estás lidiando con una persona que probablemente tenga un carácter y una conducta que si no se hace lo que él dice en el día, la hora, el momento que él dice, lamentablemente las cosas no funcionan o no marchan bien. Con esta persona probablemente Capricornio haya tenido un intercambio de palabras que haya producido una cierta discusión. Más personas presenciaron esa discusión y generó un ambiente bastante tenso, bastante incómodo con las personas que estabas tú en ese momento. Siento que esta persona hay que tratarla de una manera muy, muy amable en el sentido de ser... A ver, el maestro dice que seas muy astuto a la hora de tratar a esta persona porque siento de que si tú bajas la voz y no subes la voz como él, si tú hablas en términos suave, esta persona terminará peleando solo o sola, pero ya no te va a afectar tanto a ti. Si el maestro dice que tienes que controlar y manejar las emociones alteradas de esta persona porque para ti es una prueba, para ti es como un cierto desafío que esta persona haya llegado a tu vida y vas a tener que de cierta manera saber lidiar con él o con ella porque si se trata de trabajo probablemente no sea fácil esquivar a esta persona. En caso que sea tu papá o una persona con la cual tengas un cierto grado ahí de... Hay una cierta conexión con esta persona. El problema es que esta persona está dejando muchas alteraciones en el ambiente, mucha energía de mala onda, entonces eso hay que tratar de manejarlo para que no afecte, en este caso, a Capricornio. La siguiente carta, el 7 de copas. ¡Qué hermosa carta! Esta carta habla de tus sueños, habla de sueños tardíos. Probablemente tienes muchos proyectos que quedaron a mitad de camino en un pasado. Ciertos proyectos del pasado siento que vuelven a llegar a tu mente. Siento que esta semana que pasó estuvieron llegando ciertas imágenes, ciertos flashs, por así decirlo, de lo que en algún momento quisiste hacer, por dar un ejemplo, hace 14 años atrás, y por ese motivo no pudiste. No pudiste quizás por dinero, por tiempo, trabajo, salud, o hubo otros contratiempos que tuviste que tomar ciertas decisiones y lamentablemente tus sueños tuvieron que quedar paralizado. Siento que en este presente vuelve algo del pasado con respecto a tus sueños y ahora sí es el momento para materializarlos, para ponerte a trabajar en esos sueños. Y siento que no tiene que ver mucho con el dinero, tiene que ver más por satisfacer algo personal, que son tus sueños. Como vamos a recibir el día 21, ¿cuáles son nuestros dones, talentos y facultades? Siento que va a ser un muy buen momento, si lo llegas a hacer en una meditación para recibirlo, va a ser un momento crucial para Capricornio, para tener todo mucho más despejado, mucho más claro con respecto a lo que quieres hacer. Siento que de aquí al 21, a más tardar 22 de diciembre, siento que ya vas a tener todo muy claro con lo que quieres hacer. Siento que se van a abrir ciertas canalizaciones, puertas, intuiciones, sueños, te van a llegar información con respecto a los sueños y a lo que quieres hacer. Se van a abrir puertas en los cielos y en la tierra para que puedas concretar ese plan vital, ese propósito vital que tienes aquí en la tierra. Tus sueños, Capricornio, se hacen realidad. Incluso los sueños que dejaste en stand-by en un pasado por X motivo no lo pudiste hacer, este es el momento. Ser madre, comprar una casa, comprar un vehículo, poner tu negocio propio, cambiarte de país, vivir en otra ciudad, hacer lo que se te ocurra, lo que venga a tu mente y lo confirmes a través de esta canalización que vas a hacer el 21 de diciembre, si tú así lo quieres, recuerda que tú lo decides, vas a recibir la confirmación y vas a poner manos a la obra, a tu sueño. Vas a poner en marcha tu sueño. Qué hermosa carta, la carta del mago. Efectivamente tus sueños comienzan ya, se viene ya una iniciación de tus proyectos. Vas a tener todo sobre la mesa, vas a tener la energía, la fuerza, la paz, vas a tener el dinero, vas a tener la confirmación de tus guías, de tus maestros, pero también vas a tener la verbalización de tu boca, de tu fuerza interior, verbalizando el yo puedo, si quiero, lo voy a hacer, lo estoy haciendo. Vas a activar mucho desde el interior, pero lo vas a materializar con tu boca. Siento que eso va a ser la unión perfecta, la fuerza interior más lo que salga de tu boca. Así es que cuida tus pensamientos, cuida lo que dices, habla en positivo, trata de no hablar de más. ¿En qué sentido? No cuentes todos tus proyectos a los demás. Hay cosas que vas a tener que reservar, Capricornio. Hay cosas que no vas a poder contar. Hay ciertos planes tuyos, muy, muy personales, que vas a tener que cuidar como hueso santo, como se dice. Vas a tener que cuidarlo con mucha, mucha cautela, con mucha protección. No lo cuentes, no lo pongas a la palestra con todas las personas que conoces, porque hay ciertos sueños que dependen 100% de ti y de tu energía. Si tu energía está baja por contarle a los demás y los demás te dieron una opinión que, lamentablemente, fue tirarte para abajo ese sueño, lamentablemente, Capricornio, vas a retrasar tus procesos. Trata en lo posible de los sueños más íntimos, más personales. Por ejemplo, si estás iniciando una relación de pareja, si estás en un trámite de comprar tu casa propia, etc. Lo que sea muy, muy personal, trata en lo posible de darle tu mejor energía, trata en lo posible de que las cosas externas no te afecten, porque vas a iniciar, vas a comenzar, vas a dar el primer paso de tu proyecto y tú necesitas estar al 100% bien. Todo lo que es arriba es abajo. Lo que le hayas pedido a Dios es lo que se va a materializar en tu vida. Va a depender mucho de tu vibración, va a depender mucho de tus pensamientos. Si ingresas energía negativa a tu mente o a tu corazón, las cosas van a ir retrasando, las cosas van a ir costando un poco más. Si le inyectas a tus proyectos una buena vibración, unos buenos pensamientos, todo va a ir siendo creado de manera positiva. Siento que tienes todo para triunfar y siento que este proyecto que vas a iniciar, que es un proyecto de vida, es más generalizado. Siento que está muy bien, muy bien energizado. Siento que el trayecto y el camino que te van a mostrar, porque dentro de los sueños que te van a revelar o tu propósito vital, te van a mostrar una ruta. Esa ruta es el camino al cual vas a seguir y siento que estás ya listo, preparado, tienes la fuerza, la pasión, vas a tener la paz. Cuida mucho tu paz interior, trata en lo posible. Por eso digo, trata de no involucrarte con temas muy delicados que tú sepas que te va a generar un conflicto, una pelea, una discusión. No te involucres por lo menos estas dos a tres semanas más desde que veas el video. Porque, wow, mira, lo que iba a decir, porque si no, si te llegas a involucrar en peleas y conflictos, vas a perder la energía vital que necesitas para iniciar ese proyecto de vida. Como dije recién, puede ser una relación de pareja, comprar tu casa, cambiarte, cambiarte trabajo, lo que sea, en el ámbito que tú estés planeando hacer. Lo que tú quieras hacer, trata en lo posible de no perder energía con los demás. Tienes personas a tu alrededor y tienes que tener cuidado porque hay ciertas personas que ven tu fuerza y saben o de cierta manera perciben cuáles son tus planes o hacia dónde quieres ir. Entonces, tienes mucho lenguaje corporal y también hablas mucho con tus ojos, tienes muchas formas de hablar, no tan solo con tu boca. Entonces, trata en lo posible, Capricornio. No significa aislarte del todo, pero sí siento, Capricornio, que en algún momento vas a necesitar un espacio a solas para meditar, para concentrarte y tomar buenas decisiones. El maestro dice que la respuesta a esa gran interrogante que tienes en este momento en tu vida, el qué hacer, está en tu interior. Ahí está la respuesta. Solamente dedícale un tiempo de descanso a tu cuerpo, a tu mente. Trata de no trabajar tanto tu mente por las noches porque eso está desgastando el descanso. En vez de dormir ocho horas, por ejemplo, estás durmiendo cuatro. Si duermes diez, estás durmiendo quizás de cuatro a cinco horas porque tu mente sigue trabajando y por las noches despiertas, piensas, vuelves a quedar todo mía, despiertas, vuelves a pensar. Entonces, el maestro dice, no te desgastes pensando cuál es la respuesta correcta. Porque estás buscando afuera de ti, pero está dentro de ti. Ahí está la respuesta. Escucha a tu corazón, dice el maestro. Porque estás ocupando mucho la mente, pero no estás escuchando el corazón. Entonces, todo lo estás planificando, pero no le estás dando la atención al corazón. Porque siento que el corazón y la mente te van a dar la respuesta definitiva, pero estás ocupando una sola por ahora. Entonces, mezcla, escucha tu corazón para que tengas la respuesta absoluta y concreta. Hay una persona que se acerca a ti o va a llegar del extranjero. Es un caballero de bastos. Puede ser de Leo, puede ser de Sagitario o de Aries. Si no coincide el signo, probablemente sea su ascendente. De lo contrario, es una persona que tiene una energía y una manera de vivir su vida muy enérgica. Donde él o ella sabe de que la maldad existe. Y esta persona, me dice el maestro, te quiere advertir de que no todas las personas son buenas. De que no todos los corazones tienen buenas intenciones. Esta persona que va a llegar va a ser crucial en una etapa de tu vida. Sobre todo en cuatro días, dice el maestro. Donde tus energías probablemente estén un poco alteradas o estén muy difuso todo. Como que estés con altos y bajos. Esta persona va a ser crucial para aterrizar o para mostrarte de que estás rodeado o rodeada. O que te cuides de ciertas personas. Esta persona siento que quiere cuidarte. Esta persona te va a mostrar el lado un poquito más oscuro de la vida. Que quizás no lo has vivido o no lo estés viendo. Pero esta persona te va a ayudar. La decisión siempre la va a dejar en tus manos. Pero esta persona te va a advertir. Te va a decir, mira, con la persona que tú estás lidiando. O con la persona que estás tratando. O lo que me estás contando. Debes cuidarte por esta y por esta razón. Porque esta persona, este caballero de basto, ya conoce al tipo de personas que tú estás tratando últimamente. No tan solo en pareja, sino que también puede ser por compañeros de trabajo, amistades, vecinos, etc. O también te puede decir que te cuides de las redes sociales. Entonces, algo pasa ahí que esta persona llega a tu vida para ayudarte a que no te dañen. A que no te hagan ese daño que a veces las personas suelen entrar. Como que buscan por dónde entrar hacerte daño. Porque a veces estás como muy firme, muy sólido en lo que tú eres. Estás como muy bien. Pero hay personas muy astutas que saben cómo entrar para debilitar, para hacer daño. Entonces, en ese sentido, este caballero de basto te va a ayudar muchísimo. Aléjate de los problemas. Aléjate de los conflictos, Capricornio. No todas las personas son buenas. No todas las personas van a llegar a ti con buenas intenciones. Hay personas que vienen a pelear. Hay personas que vienen a discutir y a sacarte de tu centro. En ese sentido, debes tener cuidado. Vamos a ver qué mensaje te entrega los ángeles de la abundancia. Lista de agradecimiento. Dice así. Enumera las cosas buenas de tu vida y sentir gratitud por lo que ya tienes te ayuda a centrarte en tu corazón. ¡Wow! La palabra clave que te dieron los maestros en la lectura. En lugar de obsesionarte con las preocupaciones. ¡Wow! Pregunta. ¿Por qué o por quién te sientes agradecido en este momento? Sigue centrándote en la gratitud y descubrirás la extraordinaria generosidad del universo. Esto es clave. Si tú quieres hacer un tipo de ritual, entre comillas, para fin de año, la lista de agradecimiento es la clave para todo ser humano. Cuando somos agradecidos, abrimos puertas de abundancia y de bendición a nuestra vida. Lo puedes escribir, lo puedes mencionar o directamente decirle a la persona de la cual tú estás agradecida, agradecido. Siento que este caballero de basto va a ser crucial en estas próximas semanas o en estos próximos días porque siento Capricornio que no estás viendo la maldad. Siento que no quieres verla o no la estás viendo porque estás involucrado en una muy buena energía, porque estás insertado en una buena energía. Entonces, cuando pasa por ahí cerquita de ti la maldad y tú estás en una buena vibración, como que no quieres cruzar para ese lado, no quieres saber mayormente. Pero siento de que esta persona va a ser clave para ayudarte a mantener tu vibración buena y no manchar esa buena vibración con la energía negativa de la gente que lamentablemente existe. No podemos ser ciegos tampoco, existe. Lamentablemente hay gente que vive echando bajo los proyectos de los demás o tirando mala energía. Vamos a ver cómo está tu consciente e inconsciente. ¡Qué hermosa carta! ¡El maestro! ¡Guau! ¡Capricornio! Hay un viaje espiritual que vas a estar viviendo donde te vas a encontrar con un maestro al final de esa meditación, ese camino. No, probablemente esta semana tengas agendado una regresión o aportas ya de una regresión. Quizás no lo tenías pensado, pero después de la lectura te va a dar como la curiosidad y lo vas a hacer. Siento que hay un viaje espiritual que al final de ese viaje te vas a encontrar con un maestro o dentro de. Ese maestro espiritual te va a dar herramientas, fuerzas, colores, códigos. Palabras, números, imágenes. Te va a mostrar un cielo distinto al que estás acostumbrado a ver. Este maestro te va a iniciar en lo que es sanar tanto con tus manos y con tus palabras. Sanar con tu vista. ¿En qué aspecto? En que tú puedes mostrar una mirada de ternura, de amor a alguien y puedes estar sanando el corazón de esa persona. Este maestro te va a dar la oportunidad y te va a iniciar para sanar a la humanidad. Si tú lo crees, así va a ser. Recuerda que todos los mensajes espirituales es por fe. No es que tú tengas que esperar sentado que las cosas pasen. Uno también tiene que activar. Lo mismo pasa cuando se te revelan los dones y talentos o las facultades que tú tienes. Tienes que trabajarlo. Te dan como la piedra con el talento o el don, pero tú tienes que pulir, tú tienes que trabajar aquello. No es algo que se dé por sí solo y no tengas que hacer nada más. Te lo entregan, es un regalo. Los dones son regalos. Después tienes los talentos y después tienes las facultades. Pero tienes que activarlo, tienes que desarrollarlo y estudiar mucho aquello. Entonces este maestro va a ser parte de esa iniciación. Seguramente ya lo has estudiado, seguramente ya tienes la teoría y ahora te falta la iniciación. En ese viaje espiritual te va a iniciar este maestro. Vamos a ver tu mensaje de un curso de milagros y dice Puedes negarte a entrar, pero no puedes atrancar la puerta que Cristo mantiene abierta. ¡Wow! Ven a mí, dice, que la mantengo abierta para ti. Pues mientras yo viva, no podrá cerrarse y yo viviré eternamente. Esto está. Qué hermoso mensaje te tocó. Texto capítulo 11, versículo 4, página 224 del libro Un curso de milagros. Qué hermoso mensaje para ti, Capricornio. Vamos a ver tu carta. Lo que traes de vidas pasadas. Periodo greco-romano. Vamos a ver qué mensaje te entrega esta carta. Dice, esta carta indica que has vivido una encarnación memorable en Grecia o en Roma que está influyendo en la situación sobre la que has preguntado. Tal vez hayas advertido que te sientes atraído por la arquitectura, la cultura y la espiritualidad greco-romanas. Puede que incluso hayas visitado esas zonas mediterráneas y te hayas sentido extrañamente familiarizado con ellas. A menudo, cuando visitamos un lugar donde hemos estado en otras vidas, experimentamos cierta sensación de déjà vu. Perdón. Donde tu existencia, en el periodo greco-romano, viviste una serie de experiencias y de relaciones que han servido de base para conformar tu situación actual. También has llevado contigo todo el conocimiento que adquiriste en esa vida. Y ahora que eres consciente de la conexión que mantienes con Grecia y Roma, debes dedicar tiempo a estudiar esa cultura ancestral y la espiritualidad asociada a ella. Tu investigación desencadenará una serie de recuerdos y comprensiones que te permitirán comprenderte mejor a ti mismo y a la situación que te rodea. Es crucial que esta semana busques información del periodo greco-romano. Muchas cosas te van a hacer sentido si lo haces de una manera consciente. Bueno, amigos de Capricornio, esta ha sido tu lectura. Espero haberte podido llevar un granito de arena en todo lo que tengas que decidir. Nos vemos. Chau, chau.